¿Qué vas a preparar hoy? Unas milanesas de pollo empanizado con ralladura de naranja, lleva el empanizado y panko y queso parmesano. Con una ensalada acompañada de frutas y un aderezo con miel mostaza y jugo de naranja y aceite de oliva, vinagre balsámico. Creo que es en mi novia, esto no 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 es en mi novia. Pues es que a veces no, a veces no me acuerdo de todos, son muchas cosas, si, demasiadas. Quisiera no fallar, pero si, vamos a negar. Son muchos ingredientes, pero la verdad la preparación no es complicada. Javier pone, hola hermosas, bendiciones, hola. Hola Javier, bienvenido, gracias igualmente. Vero pregunta, ¿qué vas a preparar? Hola Vero, bienvenida. Vamos a preparar un pollo empanizado. El empanizado va acompañado con ralladura de naranja y queso parmesano. Vamos a hacer una ensalada con un aderezo que lleva jugo de naranja, miel, vinagre balsámico, aceite de oliva y mostaza de grano. Y vamos a acompañar con unos espárrabos al horno, que ahora sí conseguí. Este, entonces va, va a ser este, un poco frutal nuestro, nuestro menú. Laura Marlet pone, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes Laura, bienvenida. Mi tía Norma pone, buenas tardes, ahora sí me hizo eterno el día del en vivo. Sí, buenas tardes, como las dejamos escandar por el día del padre, entonces este, sí se hizo eterno. Voy a, a sacar, este, la cáscara y las supremas de naranja, para mi ensalada, eh. Si quieres, Pau, a la primera que pueda hacer, ¿vienes? Sí, nomás estoy poniendo en YouTube que estamos en vivo. Ok. Permíteme. Pero sí. En la siguiente naranja, te espero entonces. Sí. Gracias. No, de nada, gracias. Heidy García pone, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, bienvenida. Heidy. Heidy. Sí, Heidy, bienvenida Heidy. A ver, según yo ya, todo bien. Entonces. Pone Mimi Ortiz, hola, buenas tardes. Hoy sí llegué temprano para la preparación. Es mi segundo video, soy nueva. Hola, Mimi, bienvenida. Hola, Mimi, bienvenida. Hola, Mimi, bienvenida. Estamos quitando cáscara a la naranja. ¿Quieres que te grabe dónde? Más cerca para, para mostrar cómo se sacan las supremas. Vamos a ver. Y Heidy pregunta qué van a hacer de comer hoy. Vamos a hacer unas milanesas de pollo. En el empanizado vamos a agregar queso parmesano y ralladura de naranja. Entonces, ya que tengo pelada mi naranja, voy a, en cada gajo, hacer el corte para irlo sacando. Esto va a ser para nuestra ensalada. Cantidades, las personas que vayas a, a tener este, a la hora de la comida le calculas más o menos. Y en este caso somos cuatro. Voy a, a utilizar yo creo que unas dos naranjas porque también la ensalada lleva manzana y lleva uva. Entonces, para no saturar. Huelen bien rico las naranjas. Sí, están bien bonitas. Sí. ¿Cómo se la pasaron en el día del padre? Platiquen. Platiquennos. Yo ni me acuerdo que... Nosotros hicimos camarones alpanizados que tenemos aquí ya del congelador. Lo que quedó de la naranja. Voy a apretar el jugo. Extraerlo totalmente. Pero pone, ya se me antojó la naranja. Sí, la pura naranja ya, ¿verdad? Sí, bien fresquecita con este calor. Así es. Cuando quieras saborizar alguno de tus aderezos para tus ensaladas. Este, el otro día saborizamos nosotros. Esa no subimos el video. Saborizamos y llevaba unos tomates, este, la ensalada asados. Pero primero sacamos el relleno de semillas y con el juguito que soltó. Con eso aceite de oliva y reducción de vinagre balsámico, este, hicimos el aderezo. En este caso, con el jugo de la naranja, este, también vamos a hacer el aderezo. Entonces, es aprovechar y darle, darle el sabor al aderezo con lo normal que ya lleva, lo básico, pero aparte con el jugo de tu fruta o tu verdura. Si es que sueltan jugo o verdura. Brigitte pone la naranjita con tajín. Sí, delicioso. Sí, es de ley en tiempo de calor. Hola Zayda, buenas tardes. Hoy van a hacer unas milanesas de parmesano con ensalada. Frutal y unos espárragos al ojo. Y espárragos. Ajá. Y mi mamá está diciendo que corta así los... Los gajos. Los gajos. Se llaman supremas. Cuando te digan supremas de mandarinas, supremas de naranja, supremas de lima, en cítricos de toronja, esto es una suprema. Para sacar el gajo de uno en uno. Yo por eso antes de comenzar saqué filo en mi cuchillo para no... A pesar de que podría parecer que cuando tiene filo el cuchillo corres más riesgos de cortarte, es al revés. Cuando el cuchillo no tiene filo resbala demasiado y no corta y terminas lesionándote. Sí, sí, sí. Si usted pone, los espárragos envueltos en tocino son deliciosos. Sí. Sí, sí, la verdad que... Que quedan riquísimos. El espárrago en sí, este... Queda... Queda sabroso como lo prepares. Eso sí, cuando vas al baño tiene un olor peculiar. Ajá. Sí, la orina, la orina genera un olor particular cuando comes este... El espárrago. Seguimos con lo mismo, sacar el jugo de la naranja. Se me hace que sí, sí voy a hacer las tres naranjas. Porque con la otra voy a... A rayar para mi... Mi empanizado. Mi pregunta, ¿los espárragos pueden cocinarse en estufa en lugar de horno? Sí, perfectamente. Te pones en un sartén, lo dejas bien caliente el sartén, este... Para que te lo selle y no te los haga, este, como muy aguados. Y con aceite de oliva, tu sal y tu pimienta. Si te pones salimos con dato curioso. Ajá, ajá, ajá. Sí, la verdad que tienen un olor peculiar. Para que no se asusten si nunca... Nunca los han probado y los van a probar. Es parte de... Ajá. Tener como, este... Parte del menú antes de... De comenzar fruta picada para que los niños se hidraten cuando llegan de la escuela. Este... Es buena... Buena opción, eh. Ahora se me olvidó dejar la puerta atorada. Ahorita. Ahorita la... La arreglo. Ya se me van poniendo las nubes, supuestamente hoy era el día... Este... El último día con demasiado calor. Entonces, este... Y más en temporada. O sea, una fruta muy dulce. Muy rica. Aquí tengo ya mi jugo de naranja y yo creo que con este es suficiente para mi aderezo. Voy a... Voy a enjuagarme las manos, hija, para poder... Sí. Trabajando y te abro la puerta que quieres. Ajá. Sí. A mí me encanta la lima. Oye, a mí también ni casi no la como. Sí, a mí también. Es una de mis frutas favoritas. Este... Poco la como, pero sí. Ya tenemos listo. Ahora... Podemos hacer nuestros gajos de manzana y dejarlos en la misma... En el mismo molde de la naranja porque con el... El líquido que vaya soltando la... La naranja, con este líquido, perfectamente ayuda a que no se oxiden. Bien. Hoy son milanesas de parmesano con ensalada frutal y espárragos. Al horno, ¿verdad? Espárragos, sí, nosotros los vamos a hacer en el hornito, pero... Este, no recuerdo de quién me preguntó. Creo que Mimi. Mimi. Perfectamente se pueden hacer en un sartén. Delgaditos los gajos de manzana. Esta ensalada, si la acompañas con... Como topping unas nueces caramelizadas, también sabe deliciosa. Nosotros en este caso vamos a poner sólo... Sólo almendra fileteada y arándanos. Pero la hemos probado también con... Con las nueces y sabe deliciosa. Otra manzana. Esta ensalada es de las... De mis favoritas que haces. Sí, también de las mías. Esta y la que haces también con... Que le echas aguacate y mayonesa y no sé qué. Y el otro. Sí. Hay varias, eh. Hay varias. Para la gente que nos gusta la mezcla de dulce y salado, sí. Sí, son estas de nuestras favoritas. Diana pone... Hola, buenas tardes. Soy nueva seguidora. Me han gustado las recetas que vi. Se ven deliciosas. Muchas gracias, Diana. Bienvenida. Gracias, Yurtz. Te mando un... Un avioncito de papel. Muchas gracias, Yurtz. Nunca sé si pronuncio bien tu nombre, pero... No, no sabemos. Yo también me quedo con esa duda. Las uvas solamente a la mitad. Hay unas cajitas de mezcla de lechugas. Gracias, tía, por la rosa. Ah, sí, que sí lo pronunciamos bien. Muchas gracias. Muy bien. Este... Que traen unas hojas, este... De... Como del rábano, como... Como de espinaca, como de arúgula. Esa era la que yo quería conseguir hoy, pero no... No tuve chance de ir a León a comprarla. Entonces... Una mezcla de hojas de lechuga está perfecto. Pone Erick, yo le ayudo. Claro que sí, vente. Luz Fernández te pone... Hola, recién encuentro su canal. Soy nueva seguidora. Se ve que va a quedar ricas ensaladas. Sí. Hola, Luz. Queda deliciosa. Bienvenida, Luz. Bienvenida. Mar García pone... Hola, buenas tardes. Saludos a las dos. Hola, Mar. Bienvenida. Y aquí estamos presentes. Muchas gracias, Mar. Para las nuevas, vamos a recordarles que nuestras recetas de los en vivos se descargan y se suben a YouTube más tarde. Por si llegas tarde, por si no estuviste ese día del en vivo. Este... Puedes ver el contenido que subimos. O por si quieres prepararlo luego y quieres ir viendo cómo se va. O ya lo preparaste, si después se te olvidaron los pasos. Este... A la hora que quieras puedes seguir... Seguir. Sí. Así es. Adriana pone... Hola, soy nueva seguidora y voy a hacer esas milanesas. Ay, qué buena, Adriana. Hola, Adriana. Bienvenida. Hola, Adriana. Bueno, voy a partir mis lechugas para ya tener lo que es ensalada ya preparada, ya nada más para mezclar. Ahorita hago el aderezo. Sí, usted pone, ¿me guardan nuevas? Sí. Sí. Tengo bastantes. Vente. Eunice pone, soy nueva seguidora. Saluditos desde Tlaxcala. Saludos. Hasta Tlaxcala. Bienvenida. Luz Fernández pone, gracias, qué buena noticia que queda en YouTube. Sí. Ahí están. Si te echas una asomadita a nuestro canal, soy la que cocina. Sí. Están todos nuestros en vivos y hay muchos videos ya editados. Tenemos cuatro años y meses con el canal, entonces ahí hay mucho contenido. Gracias, George, por el corazón. Muchísimas gracias. Bueno, en este caso tengo esa cajita de lechugas, pero voy a agregar, voy a ponérselas todas, pero aparte voy a agregar poquita espinaca y iba a comprar arugula, pero no, no conseguí. Y mira que estaba más surtido, este, donde, a ver, a ver, a ver, donde compro las cosas, pero si hoy no había arugula ni había la caja de mezclas de lechugas diferentes. Angie pone, llegué tarde. Estás a tiempo, apenas llevo rebanada la fruta para la ensalada y llevo picada algo de lechuga, porque la quiero con otros machitos, entonces estás perfectamente a tiempo. Lorraine pone, hola, buenas tardes, qué rico se ve, me encanta verlas y aprender. Hola, bienvenida. Muchas gracias. Aquí todas aprendemos, eh. Hasta nosotras. Sí. Compartimos. Gracias por los regalitos. Gracias, Pau. Muchas gracias. Lo que hacemos de comer, se nos compartimos, pero aquí todas aprendemos, porque aquí se vuelve una comunidad y todas aportamos, todas tenemos una forma distinta de hacer las cosas, a veces más simple que lo que estamos viendo y todas aconsejamos. Gracias, Pia, por el corazón. Entonces, este, aquí todas, todas, este, somos, somos cómplices de cómo cocinamos, de qué ponemos, de cómo, cómo es mejor, o qué ingredientes sabe mejor. Gracias por las rosas. Erick pone, ¿dónde compras sus verduras hoy? Yo la compro generalmente, cuando quiero la, las, la mezcla de lechugas la compro en el Costco, pero no la encontré, entonces lo, lo que estoy haciendo, tenía un resto de las otras lechugas, este, como orejona y una mezcla de lechugas como italianas, entonces las estoy usando. Mira, de hecho, Karen González te preguntaba, hola, buenas tardes, ¿qué tipo de lechuga está usando? Yo usé una mezcla de lechugas como tipo italiana, una, dos lechuguitas, esas, este, como corazones de lechuga orejona y estoy poniendo espinacas. El chiste es ponerle una mezcla de hojas verdes, si tienes kale, si tienes arúmula. Mi tía Rosy dice, saludos, cuñis. Hola, cuñis, vente, vénganse a comer. Beth pone, hola, seguidora, nuevas, saludos. Hola, bienvenida. ¿Qué vamos a hacer con la fruta? Ahora, este, tengo ya ese molde con todo picado, pero... Déjame ver si el molde es así, una poradita a este, déjame una poradita a este, para poder armar. Alguien te puso, saluden a mi tía Chiwis, porfa. Saludos a tu tía Chiwis. Chiwis. Chiwis, saludos a tu tía Chiwis. Lu pregunta, ¿para cuántas personas es esa ensalada? Esta ensalada, como va a quedar, yo creo que fácil te da para unas 6, 8 personas, eh. Entonces, para poder hacer una mezcla sin, sin mezclar tanto, ¿qué hacemos? Este, ponemos una capa de lechugas, una de uvas, una de manzanas. Elizabeth pone, hola, hola Elizabeth, hola Susi. Elizabeth, hola, bienvenidas, y ponemos otra de naranjas. Elenita pone, hola, nueva seguidora, ya hizo las milanesas, hola. Hola, bienvenida, todavía no. No, todavía no, estoy empezando con la ensalada, para que mis milanesas, en cuanto estén listas, ya puedan emplatar. Pongo otra capa de lechuga. Gaps pone, hola, nueva seguidora de Mostapta, muchas gracias. Muchas gracias, bienvenidas. Ponemos otra capa de la fruta. Uvas. Yo sé que muchas, este, por trabajo, por atenciones, este, obligaciones de sus propios hogares, se les complica el horario. Hola Santa. Volvemos a lo mismo. Bienvenida, Santa. Este, queda descargado, y a la hora que, que puedan, pueden ir a, a verlo, eh. Eric pone, yo como lo de seis personas. Si, Eric, ya, ya nos dimos cuenta. Ya, ya, este, el otro día que pediste doce enchiladas, nos dimos cuenta que, que si eres de buen comer. A ver, las milanesas, que fue el marinado porfa, todavía no las preparamos. Todavía, todavía no las preparamos, estamos preparando primero la ensalada. Voy a preparar también el aderezo, para poder este, dejar esto ya listo, el aderezo lo voy a poner a, no se lo voy a poner a la ensalada. Eso, eso ya casi es casi para servirse a cada quien en el plato, para que no se remoje tanto. Angie, en YouTube estamos igual que aquí, como soy la que cocina. En este perfil, si te metes a la descripción del perfil, ahí hay un enlace que te lleva directo a nuestro canal. Por si gustan, suscribirse, que todos los envivos que hacemos aquí, los subimos el mismo día ya. Gracias a todos los que nos están siguiendo, y a los que siempre están. Esta ensalada muy fresca, muy, muy de, para esta temporada, hasta sola, se la quiero echar uno. Y ya si, si te haces unos filetitos de pollo asado, ya es más que suficiente, este, porque tiene, está muy completa. Y el aderezo sabe riquísimo, entonces. Santa pone, yo las hago así, leche, huevo, mostaza, pimienta, ajito y salsa china tantito y luego mani. Las milanesas, Santa. Yo creo que sí. Sí, ¿verdad? Muy ricas también. Queda, queda delicioso. Pongo aparte, eso, voy a, a quitar un poco esto. Me pone, ya me suscribí a YouTube. Muchas gracias. Muchas gracias, bienvenida. Qué rico se ve, es naranja o mandarina lo que lleva a cabo. Naranja, naranja, es este. Naranja. Ay, si lo casi me... Ella, ella es la protagonista de esta tarde. ¿La naranja? No, la fenomena. Agregamos el jugo de naranja. Te ponen, ¿dónde compran esos Bows? Creo que eran Bows. Yo los compré en una ocasión en una, en una, este, ir a Walmart, ahí los tenían y me gustó. Y aparte me salieron hasta en oferta porque estaba equivocado el precio. Creo que me salieron los Bows por 100 pesos, algo así, ¿no? Bien baratos. Yo creo que maltrataron al, al pobre empleado que no, no tenía correcto el, el precio. Son naranjas. Dicen, han encontrado. Si te sale que, si no sirve el enlace de todos modos en YouTube, solamente busca Soy la que cocina y es la misma foto que en este perfil. Sí. Sí, a veces cuesta trabajo encontrar porque así nos pasaba a nosotros, pero con la misma foto es más fácil de ubicar. Pongo mostaza en grano, unas dos cucharadas. ¿Esa es la Dillon? Mostaza Dillon en grano, sí. Pongo este vinagre balsámico. O así se llama la marca. Que no, no, ese es el nombre. Ah, ok. O la marca se llama de otra forma. Vamos a poner miel de abeja. A mi, este, los aderezos en el refrigerador me duran por meses, entonces no te de miedo prepararla porque, porque al final de cuentas te va a quedar y puedes estar usando. Nosotras somos de Lagos de Moreno, Jalisco. Agregó aceite de oliva. Ay, pero tú sabes que mejor lo voy a poner del extra virgen. No importa que me haya puesto de super ojalá, que me haya un poquito más el sabor. Sí, Santa, esto es el aderezo para la ensalada. Empecé al revés, Santa. Empecé con ensalada y aderezo para poder, este, dedicarme las milanesas y ya después servir el plato. Pongo aceite de oliva. Yo quiero de esas ofertas, dice Nero. Sí, la verdad que, que vale la pena echarse uno sus vueltitas porque si, si este, pone luego ofertas y conviene, ¿sabes? Mariana dice, nueva seguidora, saludos cordiales desde Ensenada, Baja California. Saludos hasta Ensenada, bienvenida. Y mezclamos. Santa pregunta, ¿con qué empanizas las milanesas? Voy a usar, este, panco y voy a usar queso, queso, este, parmesano ya rallado y voy a, voy a usar la ralladura de naranja para darle sabor y sal y pimienta. Mimi pregunta, perdón, esa mostaza en grano, ¿dónde la consigo? No. Ahí en Walmart, en Walmart, en S.E.B., en, en, en un buen, en Soriana, que esté más surtido, porque, por ejemplo, es de aquí, de donde yo me tradico, no lo surten tanto, es Mercado Soriana, pero me imagino que en otros lugares, es más surtido, comercial mexicana, fresco. Pueden ver la miel, que sí pueden ver la miel. Sí, es miel de abeja, yo uso de esta marca, este, y es la, la que usamos. Probamos. Gracias, Eric. Falta. Ya se suscribió. No, quedó en su punto, ¿eh? El sabor de la, de la naranja, del jugo de naranja, le da, mmmm, entracidez y dulzor, me queda delicioso. Bueno, entonces ya tengo mi ensalada, como quien no dice lista. Santa, padre, aunque hice un huevito, me acuerdo de tu mami. Ay, gracias, Santa, nosotros también nos acordamos de ustedes, ¿eh? Siempre están bien presentes, este, aunque no lo crean hasta en nuestras oraciones. Beca pone, nueva seguidora, llegue tarde, ¿pueden repetir por favor los ingredientes? Saludos desde la Ciudad de México. Saludos, claro que sí, este, tenemos una ensalada con lechugas mixtas, le pusimos hasta espinaca y, 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 este, hojas verdes del que tengas, que, este, eh, espinaca, eh, arugula, lo que, lo que se te antoje. Lo último que puso, ¿qué es? ¿Qué era lo último que pusiste? Aceite, ¿no? Aceite de oliva extra virgen. Bueno, generalmente los espárragos, si tú trozas, si tú intentas trozar, solito dice dónde, dónde es la marca. En este caso está un poco, porque ya los lavé, está un poco frágil, pero ahí es donde hay que cortar, porque esto está muy fibroso, ¿eh? Entonces, ahí cortamos. Pongo mi hornito. Saludos de Guadalajara. Gracias, saludos. Voy a poner hornear. Pongo a unos 370 grados, 320, a ver, espérame, 370. Pongo tiempo y voy a poner en mis charolitas papel aluminio para lavarlas con más facilidad. Lo último que puso fue aceite, ay, mire mosquita. Aceite de, ¿qué? ¿extravirgen o qué? Aceite de oliva extra virgen, sí. Los espárragos, en caso de que tu inganesa sea normal, sin queso parmesano, este, puedes usar queso parmesano en tus espárragos, así unas almendritas pileteadas, quedan también deliciosos, ¿eh? ¿Qué carne vas a usar? Pollo. Yo los voy a hacer de polvo. A ver, yo creo que fíjate que en una sola tanda están, para las que somos. Elianita dice, ¿puede recordar que le puso a la vinagreta? Sí, claro que sí. Aquí voy a poner aceite de oliva. Ahorita voy a poner así y al rato les doy una volteadita para que todos queden doraditos. Pongo sal, y pongo pimienta. Ahorita les decimos lo de la vinagreta. Sí, ahorita se lo repito, no me dejen de terminar esto. Porque si no... Y nos estamos revisando. La vinagreta llevaba jugo de naranja, llevaba mostaza de grano, jugo de naranja, mostaza de grano, vinagre balsámico, aceite de oliva extra virgen, miel de abeja y sal y pimienta. Vamos a preparar nuestro estampalizado. Le mando unas fresas de mi pueblo para la ensalada. Sí, con fresas también la hago. La fruta que tú quieras, duraznos, higos, lo que se te antoje, con eso la puedes acompañar. Santa dice, muchas gracias. Ahorita me siento un poquito mal y me puse a ver el cel y salieron ustedes. Ay, muchas gracias. Esperando que te recuperes pronto. Te mandamos abrazos. Claro que sí. Haré pescado con el... Pescado fue muy rico. No sé qué estabas buscando, pero Flaca te pones tan en un bote que puso del lado derecho. Nomás que ya ni vi que era lo que estaba... ¿Qué estaba buscando? No sabe. Tú dime. Bueno, con esa ensalada quedaría riquísimo, ¿sí? Sí, 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 sí. Diana pregunta, si no tenemos horno, ¿cómo los podemos preparar? En sartén. En tu sartén súper caliente agregas aceite de oliva y a estar mezclando para que nada más se selle. Santa pone, qué elegante con espárragos. Qué elegante, sí. Espárragos con los de Bruselas, este, Jotes. Ciertz pregunta que si pueden ser de res. Sí, 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 por supuesto. Pescado, res, puerco. Marisi pone, almendras fileteadas en caso de qué, por favor. En caso de que quisieras tus espárragos con aceite de oliva, sal y pimienta le puedes poner también queso parmesano. En esta casa nosotros vamos a... Santa pone, están carísísimos ahorita los espárragos. Sí. No, y el cilantro no me digan. El cilantro no ha encontrado ahí en esas tiendas de autoservicio. No ha encontrado para nada. ¿Qué estás sacando ahorita? Este, estoy poniendo queso por encima. Para la empanizada. Yo lo compré rayado, tengo... Tengo sin rayar aquí en la casa, generalmente, pero es que para... Aventajar. Un perrito. Sí, era Filomena. Lo compré rayado. ¿Qué más voy a usar? Voy a usar... Rayadura de naranja. Estamos dándole sabor. Arándanos también pone Santa. Arándanos, este, le vamos a poner a la ensalada también junto con almendra fileteada, eh. Sagitario pone saludos, nueva seguidora. Saludos Sagitario, bienvenida. Sin llegar a lo blanco, recuerdan cuando rayan cítricos, porque ahí está la parte amarga. Un mico dice, ¿en qué tiempo se cuecen espárragos en la sartén? Eh... Yo creo que en menos de diez minutos, eh. Si está tu sartén bien fuerte al fuego, en menos de diez minutos puedes tenerlos listos. Si son un poquito más gruesos, este... Es que nada más es como una salteada. Tal vez un poquito más, pero... Realmente es rápido. Qué rico, qué rico. Ya se me tocó todo. Invítenme a comer. Claro que sí, aquí estás. Este, invitado, bienvenido. Carmen pone que está carísimo el cilantro. Sí, 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 sí. Se fue para arriba. Santa dice, ¿con qué pone a dorar las pechugas de pollo? Las vamos a hacer diferente. Las vamos a poner en aceite de oliva, poquito aceite de oliva y mantequilla. Y nada más es ponerlas un ratito. O sea, que estén en el fuego, pero no es como siempre lo hacemos en pintura profunda, no. Esta vez va a ser en mantequilla. No, no, me sacas una charola y la rejita para enfriar. Sí. Aquí voy a poner sal, pero menos de la que acostumbro porque el queso es salado, eh. Solo hay cilantro en el chibi. Sí. Y a como estará también. O sea, las fruterías tal vez que vas, este, normalmente del pueblo o del, que no es un autoservicio, yo creo que lo puedes encontrar, pero generalmente cuando compras la verdura, te dicen que, que si quieres hilato y te lo regalan. O sea, no creo que ahorita nos vayan a regalar nada. Santa pone, me gustan del Sam's, ya vienen planchaditas las milagresas de pollo. Sí. Sí, sí, sí. Quedan muy ricas. Mi tía Norma fue en el paso que vamos, tenemos que hacer nuestro propio huerto. Pues lo dirán de broma, pero sí. No, no lo dije de broma. Sí es necesario. Laura dice, ¿se puede repetir el empanizado? Si puse panko, puse ralladura de naranja y queso parmesano rallado. Yo lo compré ya rallado para evitarme ese paso. Nueva seguidora, saludos de Veracruz. Gracias, bienvenida. Hola, gracias. Santa pregunta, bueno, no sé si es pregunta o es afirmación, pero pone también es para carne de res, ese empanizado. Sí, puede ser para la proteína que tú tengas perfectamente, a todas las proteínas les acomoda perfecto. Gemma pone, saludos, qué rica comida. Gracias. Saludos, Gemma. Sí. Saludos, Gemma, gracias. Nancy pone acá en la verdulería, sí hay cilantro, pero caro. Sí, es lo que te digo, yo creo que ahorita no te lo regalen, yo creo que ahorita sí te lo cobro. Voy a bajarle aquí a mí. ¿Presenta el plato completo al final? Sí, sí lo presentamos al final. Sí. Y también grabamos aparte como un video corto para TikTok. Lo típico del empanizado, voy a desocupar aquí mi área. Vero pone, hola, saludos, son una gran compañía, gracias. Ay, gracias. Igualmente, Vero. Igualmente, igualmente, ustedes nos alientan mucho. Vamos a poner huevo y vamos a poner harina. Típico de cualquier empanizado, eh. Déjame. Son milanesas. Si quieres muestro. Milanesas de pollo con pan hormezano, ensalada brutal y espárragos al horno. Bet dice, yo sí tengo mi huerto. Qué padre. Lo quisiera. ¿Ella ya tiene su huerto? Sí. Bien entendido. Gracias, Sirt, por los corazoncitos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, tía Norma. ¿Proteína dónde? ¿Mande? ¿Proteína dónde? O sea, ¿dónde compras tu proteína? Creo que te querían decir. Este, ahorita la compré, ahorita que fui al Walmart, ahí la compré. Pero generalmente compro en una tienda que se llama Mercado San Juan. Son unos supers de aquí del pueblo, que sus dueños son de San Juan de los Lagos. Y este, y tienen supers, por supuesto, en San Juan de los Lagos se abrieronlos aquí. Gracias, Sirt. Son dueños de una empresa que se llama Proan, que se dedica a la carne. Y venden muy, muy buena carne. Entonces, ahí, la carne que compro, no se me hace nada durar. Ram Six. Son los del Huevo San Juan los dueños de ese súper. Ram Six pone, hola, nueva seguidora, saludos desde Mérida, Yucatán. Gracias, bienvenida, saludos. Le vamos a poner poquita leche, para hacer el ligue. Un nuevo seguidor desde Veracruz, pone Kevin. Bienvenido. Bienvenido. Gracias. Santa Samia, el panko también es para mariscos, ¿verdad? Sí, 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 es un pan, este, japonés, que le llama, este, como empanizador. Debra pone, qué bonita cocina. Muchas gracias, les queremos decir que ya casi, vamos a dejar este, este lugar de, de trabajo. Vamos a cambiarnos pronto a otra casa. Entonces, nos van a ver en un lugar distinto. Muy agradecida con esta cocina, por durante tantos años, este, que cocine en ella, 30 años. Carmen pone, ¿qué marca de mantequilla utiliza? De, me traigo la cajita del, del costo, esa es la que le puse. La que quieras, la que te acomodes, la. Olga desde Jalisco. Bienvenida. Hola, bienvenida. Del mismo estado que estamos nosotros. Saludos desde Utah, te pone alguien. Saludos hasta Utah, bienvenida. Nosotras, Cristal, nosotras estamos, este, en Lagos de Moreno, Jalisco. Bueno, ahora, voy a ver qué tan gruesas me salen estas milanesas. Yo ya no les voy a poner sal y pimienta, por eso, este, aquí pongo, pongo mi... Tía, puedes quitar a filo que quiera agarrar, no sé qué. Cuidado con queso, Norma. Está entrada, lamiendo un paquetito. Trae buffet. Voy a poder comer. Está entradísima. Déjame ver que es tan grave, si está bien, perfecto. Este, Elsa pone, o la acabo de conectarme, ¿cuál es el empanizador? Es Panko, de la marca que te encuentres, porque, luego las quitan, las quitan de, de la misma marca que encuentras un día, entonces ya al día, a la siguiente ocasión ya tienes otra marca, entonces... Magali pone, no conozco el Panko, ¿dónde lo consigo? Ahorita te muestro la cajita. Este, yo lo compro en el Walmart, lo compro en el... Para que no quede el Panko muchísimo. Yo creo que esta milanesa va a ser para dos personas. Saludos desde Tijuana pone... Debra. Lo compro en el Walmart, en el ECD. Saludos, Debra. En el... En el Samps también venden. En línea, si haces compras en línea, en línea lo puedes pedir, perfectamente lo encuentras. Viene grueso, yo no lo quiero tan grueso, pero si te gusta la gruesa, pues... Te voy a grabar desde acá, ahí para que se vea más. Un poquito esto. Te pone... Guilla, que organizadas, me gusta mucho una cocina limpia, felicidades, se ve rico. Muchas gracias. Mira, de aquí van a salir dos, porque... Está muy grande el... ¿Viste? Me hice para atrás porque me di cuenta que en el otro video no se estaba viendo, pero ya se ve. Y voy a... Norma, revisar a mis espárragos. ¿El Panko ya lo guardaste? No, ahorita lo... Ya lo... Lo usé, ya lo puse. Yo te voy a decir... Norma, esta es la cajita del Panko allá, ¿verdad? Así es. Digo, pues tráselas, ¿no? A la cámara, nada más la cajita, por favor. Alma pone hola, comiditas fáciles para las que trabajamos. Fíjate que... Que hay muchas recetas rápidas. Yo aquí en el en vivo me tardo un poquito más por... Por contestar, por atender las dudas. Y este... Pero las comidas casi que la mayoría que hacemos, habrá un 10%, un 15% que se llevan más tiempo, pero generalmente son rápidas. Ah, miren, este es el del Panko. Por si le quieren tomar screenshot, esa es la marca. Esta es una marca, pero aquí... Esta es una marca, pero aquí... Hay diferentes marcas. Sí, hay diferentes marcas. Por ejemplo, en la otra ocasión que fui, no había y compré de este otro. Entonces, este... Dice Panko y cualquier marca que te encuentres, ¿eh? Habrá una que viene más gruesa. Esta viene muy gruesa. Este... Hay otras que vienen más delgaditas, más finitas, pero la que te encuentres está perfecta. Bueno, pero ahorita sí de que te acuerdes, como dos, tres comidas fáciles que le recomiendes, que a lo mejor tengamos en el canal por si las quiere buscar. Este... Hay diferentes... Gratinados de... Gratinados, este... Aderezos de pollo. Un pollo a la plancha o... O este... Aderezos de pollo. Sí, aderezos para preparar un pollo que le dé sabor. Ajá. Entonces, hay diferentes... Tenemos uno como agridulce. Tenemos... Ese puede ser tanto al horno como en la estufa. Este... Tenemos este... Cortes, tenemos... Las carnes, las proteínas, si son... Si no son en corte grueso, esas son rápidas de prepararse, eh. No... No se lleva tanto tiempo. El problema es que... Que sea un corte grueso y ahí sí. Y lo... Lo que... Lo que es este... El acompañante de la proteína puede ser tal vez alguna pasta, algunas verduras. Tenemos varias... Varias en el canal que te pueden servir. La verdad, aquí... El otro día me pusieron un comentario que hablo mucho y... Y este... Que soy muy lenta para cocinar. Soy lenta porque estoy... Ponen... Habla mucho y no hace nada, ponen. Sí, así me pusieron. Habla mucho y no hace nada. Pero yo realmente soy rápida en la cocina. Aquí... Aquí realmente... Me entretengo por... Ay, ya me equivoqué aquí, mira. Por este... Por atender... Como debe de ser el en vivo. Vamos a ponerle... Es que es de... Te concentras en varias cosas al mismo tiempo. Por estar respondiendo y estar... Hablando y todo. Así es. Pone Santa... ¿Y tu tía dónde anda? No se ha dejado ver. Pues no sé dónde anda. Ahora le contesté ahí. Vamos a... A subirle ahora sí. Es que andas muy atrasada con los comentarios. Sí, es que... Pues es que no puedo estar hablando mientras mi mamá habla. Tengo que dejar que... Que de sus explicaciones. Sí. Vamos a pasar por Harina. Arriba Veracruz. Ya somos varios, pone Nancy. Sí. Bienvenida a José Veracruz también. Danaji pone qué bonita su cocina, nueva seguidora. Muchas gracias. Bienvenida. Erick pone, me guarda el huevito del empanizado. Claro que sí. Pero lo cocinas bien, por favor. Porque todo lo que tiene que ver con pollo... Las fajitas con arroz que hizo. ¿Quién? Eh... Pone Santa eso. No sé si a lo mejor estaba diciendo que eso era una buena opción como para... Sí. Las fajitas que hicimos sí estaban muy rápidas. Ajá. Déjame... Déjame... Sacar el otro pollo. A ver... Para... Me voy más arriba porque ya me estoy en muchos comentarios. Y le voy en el otro torno. ¿Qué parmesano usa? ¿Qué parmesano usa? Te pone Chavis. Este... Yo generalmente me gusta rayarlo en el momento. Pero en esta ocasión no hice eso porque ya venden rayado. Si era para empanizar entonces usé la marca que me encontré rayado pero generalmente las empresas que tienen autoservicio tienen su marca ya rayada o venden alguna otra rayada. Entonces por la que te encuentres, eh. Mar pone hola de Guanajuato. Hola, hola. Bienvenida. Fanny pone saludos desde el Estado de México. Saludos. Saludos. Saludos también hasta Torreón. Saludos hasta Torreón. Si se fijan es un empanizado. No de fritura profunda. Es un empanizado con mantequilla y aceite de oliva. Vamos a... A lograr una... Un sabor diferente de un... De una milanesa que normalmente hacemos en fritura profunda, eh. Que pone Ángeles Nueva Seguidora desde Monterrey. Bienvenida. María Guadaluco. Que pone saludos desde San Luis Potosí. Primera vez que las veo. Un gusto ver lo que nos comparten. Muchísimas gracias. Bienvenida. Vamos a aplanar otra... Otra pechuga. Para los que acaban de entrar o se perdieron el inicio, vamos a subir la receta a YouTube. Hoy la voy a subir. Este en vivo se queda en YouTube por si quieren suscribirse. Muchas gracias, Mariana. Bendiciones desde Zacatecas, te pone Mili. Bendiciones hasta Zacatecas. Ha estado muy bonito. Ciurts pone, voy a ser feliz hasta que Cosco la patrocine. Yo también. Pero no creo que ocupe que yo la... Que yo la recomiende. Y él está lleno. Esa tienda. Chelito pone, hola. Saludos desde Pachuca, Hidalgo. Déjamelo ordenando. Saludos hasta Pachuca, Hidalgo. Si ustedes olieran aquí como huele con la mantequilla dorando el pollo. Es una delicia, eh. Vamos a ver. No te voy a dejar un poquito. O sea, con el Pachuca con cerveza se hace un buen empanizador. Ese sería más bien para cuando son... Cuando es este... Aquí tengo el nombre, espérame. Eri pregunta, ¿son gemelas? Sí, sí son. También Cristal. Así somos. Es para... ¿Sabes de cuál dices tú, Santa? Es el tempura. El tempura aquí lo tengo también. Pero eso es como harina. Hace el sustituto entre harina, este polvo de hornear. A veces hasta le ponen carbonato. Y saborizas con paprika, con pimienta, con sal, con sal de ajo, este cebolla en polvo. Claudia pone ya medio hambre. Sí, bienvenida, vente. Y ese ya lo revuelves a veces hasta con huevo y luego cerveza o agua mineral. Y queda muy rico. Miren, queda distinta y se ha lindo el queso. ¿Puedes repetir con qué empanizaste, por favor? Empanizamos con... Con un pan molido japonés que se llama panko. Este... Y empanizamos... Le pusimos queso parmesano y ralledor en naranja, sal y pimienta aquí al empanizado. Esa es una forma rápida de... De armar tu... Tu platillo. Tengo huevo. Le puse poquita leche para ligar y tengo harina. Tengo mis espárragos. Déjame así estar mis espárragos. Verónica pone hola. Me encantan sus recetas porque son fáciles y muy prácticas. Saludos desde Matamoros, Pabuila. Hola, hola, bienvenida. Saludos hasta Matamoros. Déjenme más bien sacar los guantes. Dice Santa, dile a tu mami que haga lasaña. Sí, el día que quieran la hacemos. Este... Ya tengo la receta en el canal. El otro día le hicimos este... Una... Un tipo lasaña express. Pero por supuesto que sí. Que sí la hacemos. Estas son de las... De las recetas más... Con más tiempo. Voy a darle una mezcladita, pero por mí ya... Ya estarían estos. Los ingredientes que ven que usamos los... Ya están lavados, eh. Porque los lavamos antes de empezar el en vivo. Para no perder tanto tiempo. Sí. La mayoría. Mira, la chucha se está viendo. A ver qué le cae. Sí. En eso está. Doy un paso y va para allá. Nancy dice, la gente no agradece nada les parece. Creo que es por lo que decíamos... Sí. De lo de los comentarios. De los comentarios. Pero... Pues lo tomamos... Lo tomamos de... De quien viene. No... No nos este... Cada vez nos... Nos hacemos la piel más gruesa de... Sí. De las críticas. Están mal los comentarios buenos y con esto nos quedamos, eh. Claro. Vamos a poner la otra. Muchas gracias, Mariana. Los pedacitos. Huele riquísimo esto, ¿no? Sí. Ay, Dios mío. A ver. Perdón si no voy rápido con los comentarios porque se me van. Es que TikTok lo sube automáticamente y me tengo que regresar. Estales de Ciudad Juárez, saludos hasta allá. ¿Qué está cocinando? Son unas milanesas de parmesano. ¿Qué decías tú? Que la aplicación salió más rápida que tiene. Ah, sí. Sí. Gaby dice, qué bonita cocina, muy limpia. Muchas gracias. Sinita nueva seguidora, saludos. Saludos. Bienvenida. Bienvenida. Ese pollo ya, ya quedaría nuestra receta, ya nada más para presentar. Saludos de Orizaba, Veracruz. Qué bonita familia. Muchas gracias. Saludos hasta Orizaba. Bienvenido, gracias. Bienvenido, bienvenida, no sé. Sí. No sé si ya había leído esto, pero Henry dice saludos desde Campeche. Es mi primera vez aquí. Me encanta su receta. Ya se me tocó. Muchas gracias. Bienvenido. Ojalá que sea la primera de muchas. Verónica dice, las hamburguesas igual son muy fáciles y deliciosas. Sí. Sí, nosotros hacemos. Antes hacía, el otro día me preguntaba sobre una receta para preparar la carne de hamburguesas. Si compras una buena carne, nada más con sal y pimienta, ¿eh? Este, no hay necesidad de, de, de saborizarla. O sea, no, no hace falta. Veracruz pone saludos desde el Estado de México. Saludos. Veracruz pone saludos. Muy bonita tarde. Bienvenido. Veracruz pone, estoy preparando la ensalada en este momento. De pura suerte tenía los ingredientes. Va a saber que se va a encantar. Está muy buena la verdad. Sí. Saludos. De nuestros aderezos favoritos, ¿eh? También siempre tener una reducción de balsámico. Nosotros ya tenemos en el canal la receta que es ponerle azúcar al balsámico y dejar reducir. Hay gente que, que lo hacen nada más solo el balsámico a que reduzca. No, no le pone azúcar, pero el azúcar le da muy buen sabor. Entonces, este, se va gastando aquí mi, mi aceite y mi mantequilla. Entonces, vamos agregando de a poquito. Que era, se pone que bonita cocina. Muchas gracias. Y este, ¿y qué estaba diciendo, hija? Ah, del aderezo. Y, y ese aderezo ya nomás con puro aceite de oliva extra virgen, este, te resuelve bastante. Lo puedes conservar en el refrigerador. Yo así conservo la, la mayoría de mis aderezos, ¿eh? También mi salsa chimichurri tipo argentina, también la, la conservo, perdón, la conservo en, en el refri y también queda, queda muy bien. Te pone Liliana, saludos desde Tepic, Nayarit, señora bonita. Ah, muchas gracias, saludos hasta Tepic. Bienvenida. Nosotras somos de Lagos de Moreno, Jalisco. Luna, no te preocupes si no viste la receta, la voy a subir a YouTube hoy. Después del en vivo yo lo empiezo a subir. En el vivo se hace la descarga, se guarda y después se sube. Ajá. ¿En cuánto tiempo? Pues no podemos, este, saber porque el otro día, por ejemplo, ya no habíamos tenido problema, pero no nos dimos cuenta que habíamos grabado en 4K. Grabado en 4K. No, estaba pesadísimo para subirse. Sí se tardó más, pero se subió. Sí, ajá. Con mejor calidad también. Sí. Ya si no se nota, o sea, el salto de HD a 4K casi es lo mismo en... O sea, mi ojo no lo detecta realmente. Ajá. Pero sí, les quedé en 4K esa receta. Geras pone, primera vez que veo su transmisión y me parece que está muy bien organizado. Muchas gracias. Muchas gracias, eso intentamos, ¿eh? Intentamos... Es imposible no hacer tiradero a la hora de cocinar porque, pues... Este... Gracias. Se genera basura porque abres paquetes, porque pelas fruta, porque pelas verdura. Sandra pone, hola buenas tardes, me antojaron, qué rico. Hola Sandra, buenas tardes, bienvenida, gracias. Maguito pone, buenas tardes. Buenas tardes. Señora hermosa, ¿qué prepara? Estamos haciendo unas milanesas, este, empanizadas en un empanizado de pan, cocón, queso parmesano y ralladura de naranja. Santa pone, si se van a cambiar de casa, será en la misma ciudad, sí. Sí, es aquí unas cuadras de donde vivimos. Les comentan, deja que los interrumpo. Del aceite de oliva que no se puede, este, freír en aceite de oliva, no seas mal, explícale por qué estás freír en oliva. El aceite de oliva extra virgen es el que, como es tan puro, no entra al fuego. El aceite de oliva, este, normal, este sí, sí se puede. A altas temperaturas, no, este no. Estos tipos de aceite de oliva no son para, para fritura profunda. Si tú te fijas en restaurantes italianos, en restaurantes, este, franceses, generalmente, ellos usan puro aceite de oliva y si es francés, hasta mantequilla. Pero, yo voy a sacar mis, mis de estos espárragos. Ajá. Pero no, no cocinan con aceite vegetal, poco. Solamente que tengan alguna fritura profunda. Ramzi, si se acabó de almorzar y ya me antojaron estas pechugas. Está, está deliciosa la pechuga. Está muy rico el, el menú. Este, ahorita vamos a presentar el, el plato. Voy a... Aldo dice, una vez hice milanesas con manteca, la dejé calentar mucho y casi se quema mi cocina. Sí, sí, porque toma temperaturas muy altas la, la manteca, por eso es la que se usa para, para hacer las carnitas. Pero, con toda confianza, para hacer este, un guiso, el aceite de oliva, que no es extravigen, ese sí lo pueden usar. Hola Chayito. No, no tanto. Bienvenida, somos de la vida morena nosotras. Gracias, Begonia. Ya el típico mexicano, si quiere una salsita, pues, la de su elección, para acompañar esta, estas ricas pechugas y, y esparroso. Te pone Erick. Ay, muchas gracias Pau por las rosas. Muchas gracias. Erick pone el panko con cerveza, pero sin panko está bien bueno. Ja, 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 ja. Muy bien. El panko, este, es, es pan molino, es para empanizar. Lo que, si, si lleva cerveza, es el, el tempura. Te pone Musa, ya que mi mamá no me enseñó, aprendo con usted. Muchas gracias por estar ocupada tu mamá, pobrecita. Pone, bendecida sea, saludos de Veracruz Puerto. Saludos. Muchas gracias. Igualmente bendiciones. Igles pone, saludos desde Puebla, se ve riquísimo, gracias por dejarnos entrar a su cocina. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todos ustedes. Roselyn, nos puedes ver en Youtube, buscando Soy la que cocina y es la misma foto que tenemos aquí. O si no, pues te puedes meter también a este perfil donde estás viendo el en vivo y pusimos un enlace que te lleva directamente. Pero si no te funciona el enlace, puedes entrar a Youtube y buscar Soy la que cocina. Y ahí subimos todos los en vivos que hacemos. Estamos intentando ponerle de todo, manzana, naranja. Estos estaban muy blanditos y fue demasiado tiempo en el horno, pero quedan buenos de todos modos. Ponemos nuestras pechugas. Mariana pone, si es verdad, yo lo uso para hacer el capeo de los tacos de pescado, estoy mencionada. Sí. Sí, sí, sí. Santa pone, deberías de ser mi vecina, me tendrías como cliente para ir a comer con ustedes. Claro que sí, Sandra. Santa, este, aparte nos echaríamos nuestras buenas platicadas. Lucerito pregunta, ¿cómo cocinas espárragos? Yo nomás le puse aceite de oliva en esta ocasión, ¿eh? Brillito. Y lo puse en el horno, sal y pimienta. No olvide un live de postres. El postre que, el día que ustedes me digan que les acomode, que no sea martes o jueves, este, ese día lo hacemos. Ponemos, ponemos el aderezo. No se ve porque tienes el aderezo, perdón. Queda delicioso este aderezo. Ponemos el toque. Saludos, Fabiola. Arándanos. Por favor, pastel azteca, te pone rosa. Sí, claro que sí, este, si quieres. El panko lo consigues, ¿eh? Dijiste que en... En cualquier otro servicio. En Fresco, en Saudiana, en Walmart, en SGV, en el Sams. Ponemos almendras. Saludos, Lucerito. Y este es nuestro platillo terminado. Estamos nosotros todavía con, con este, olla en el fuego, pero, pero este es el resultado. Atiendo primero a cabo allá, ¿verdad? Es que luego se me va a tomar. Bueno, me voy a pasar hasta abajo a ver tres más comentarios. A ver. El derecho sigue respondiendo. Sí. ¿Quieres responder los comentarios? Este es el resultado de nuestro platillo. Si ustedes se fijan, no está nada, nada tardado para, consta que nos tardamos, llevamos una hora, pero, pero fue hasta entretenido porque estamos contestando comentarios, ¿eh? Si los espárragos son solo en el hornito con el aceite de oliva, que si les explico lo del aderezo. El aderezo. El aderezo lleva, este, hicimos supremas de naranja y el jugo que soltó esas supremas lo usamos para mezclarlo con, con este, mostaza de grano, con miel, con vinagre balsámico, aceite de oliva y sal y pimienta. Y, este, emisionados. Se ponen que quedan pendientes los cupcakes de zanahoria. A ver, vamos poniendo, a ver, entonces, lo que les sugiero es, el jueves hacemos el pastel azteca, este, el viernes. ¿Y el viernes espera que ellos, porque los otros minutos no me salen? Ah, entonces, espérame, entonces el viernes no. El sábado y domingo hacemos el en vivo, sábado es de un postre. Por la tarde. Por la tarde, como a las 5 de la tarde, hacemos, este, los cupcakes de zanahoria, así cubrimos ya, este, los dos, las dos peticiones esta semana, y el domingo, si está fresco, hacemos o carne en su jugo o barbacoa. Si son en la tarde, de a mediodía, si es platillo salado, es a la una y media, si es postre, es a las 5 de la tarde. Te preguntan que si también lleva pan molido. Este, si quieres ponerle, también puedes, puedes ponerle. ¿Qué le pusiste a los espárragos? Solo aceite, oliva, sal y pimienta. Ok. Entonces, tenemos cita para el jueves a la una y media, tenemos cita para el sábado a las 5 de la tarde, con postre, y tenemos cita el domingo a la una y media para un platillo salado, creo que, creo que ya puede ser algún caldito. Cristal, ponen notables organizaciones y explicaciones, excelente, muchas gracias. Muchas gracias. Y este, la cantidad de pollo que ocupen es la que empanizan, este es el platillo. Ay no, pues si yo aquí todavía tengo por dorar, yo ya voy a terminar. Sirve que respondamos las preguntas. Saludos a la señora Ramona. Saludos a la señora Ramona. Gracias. ¿Desde dónde nos está viendo? Ok. Saludos. Te pone guau, estaré pendiente de que suerte de haberles encontrado. Saludos a la señora Ramona. Gracias. Si se fijan se va a consumir. Hemos tenido un poquito de llena la agenda, pero subimos también recetas editadas. Si, queremos subir. Hasta compré naranja además porque estaba muy bonita. ¿Cómo se hacen los espárragos tu pregunta? Este, solo es aceite de oliva y los metí al hornito, pero si no tienes hornito y sal y pimienta. En un sartén lo dejas calentar fuerte, en este caso los espárragos están muy delgaditos, pero hay ocasiones que los espárragos vienen más gruesos y te pueden quedar un poquito más, este, no tan marchitos como me quedaron que fue mucho tiempo en el ogrito. Este, y se marchitan pero quedan buenos, eh. O sea, pero si te gustan crujientes en menos tiempo están listos. Octavio pone, dice mi mamá que felicidades. Muchas gracias, saludos a tu mamá. Lorena pone, saludos de la bella ciudad de Manzanillo, Colimán, México, bendiciones, cocina. Ay, que rico Manzanillo, pura playa. Apod pone, nunca me mandas saludos. Saludos, no sé si te llama. ¿Saludos a POD? Apod dice. Apod, saludos a POD. Vamos a probar. Queda muy bien. Eric dice, pero bájale al fuego porque se le va a quemar. Transmitimos de Lagos de Marano, Jalisco. Cristal dice, se ve bien rico el platillo y nunca he hecho espárragos. Qué fácil lo hizo. Si no tienes espárragos, brocoli. Si no tienes brocoli, ejotes. Si no tienes ejotes, coles de Bruselas, zanahorias. Zanahorias, unas zanahorias glaciadas. Cualquier cosa puede servir para acompañar tu platillo. Pat dice, por favor, diferencia entre panco y pan molido. El pan molido es un pan, literal, si tú te fijas, es la empresa de pan, la que tiene la mayor venta de pan molido. ¿Por qué? Porque el pan frío lo muelen y lo ven. El panco es un pan japonés que es rallado o procesado y queda en un rallado más grueso. Déjame ver si aquí tengo abierto alguno. Brigitte pone, ¿sabrá alguna receta de coliflor como con crema? De niña la probé y jamás la he encontrado. ¿Alguna receta? Crema de coliflor o una coliflor a la crema. Cualquiera, una crema de coliflor pues tiene que ir precocida. A lo mejor no totalmente, pero sí zancochada. Tiene que ir en un proceso de mantequilla y aceite, acitronado, cebolla y ajo. Diana, en Youtube estamos como soy la que cocina igual que aquí. Hasta la misma foto, perfil y todo. Pero ya una coliflor a la crema es diferente porque ya al final se licúa todo con leche o haces una salsa blanca y ahí lo vacías. Gemma pone, qué bonita familia, muy organizada. Muchas gracias. Para el que preguntaba por el pan, ¿cuál es la diferencia? ¿Tú has visto tu pan molido? Este es más grueso. El pan molido es diferente y este generalmente viene como rallado. Ahí se ve todavía. Es pan de caja a final de cuentas. Si tú tienes un pan de caja que ya tiene días y está seco, tú mismo le quitas las orillas y puedes pasarlo a un procesador o de a poquito en poquito en la licuadora, darle una textura que tú quieras. Ya hiciste tu propio pan. Mar García pone, ¿por qué no vivo cerca de ustedes para ir a su casa y comprar un menú? Porque se ve delicioso. Sí, vente Mar, vente vendida aquí al lado de Moreno. ¿Qué le puso al sartén para freír, dice Anirac? Aquí pusimos aceite de oliva y pusimos mantequilla. Este empanizado es diferente, el proceso hasta de cómo se coce. Generalmente tendríamos un aceite vegetal en fritura profunda y este va con poco. No, sí, dice que su mamá hacía una con crema bechamel. Y gratinada, porque esa es, la precoces un poco, luego la hacemos si quieres, pero esa tiene que ir precocida un poco, zancochada en agua, como blanqueada, para que me entiendan mejor, blanqueada y este, y luego ya escurrida, haces tu salsa bechamel, pones un refractario, pones mantequilla, agregas tu, tu este, tu coliflor, agregas tu salsa bechamel encima y le pones el queso de tu elección. Si quieres evitarte el paso del queso encima, haces una salsa de queso con tu salsa bechamel, ahí mismo le rayas queso de tu elección o la cantidad de quesos que quieras que gratine y al final la bañas tu coliflor y la ventes a hornear a que gratine y termine de cocerse. Hola, buen día desde la Ciudad de México. Hola, buena medida, gracias a todos hasta la Ciudad de México, gracias. Gracias por haberse conectado, gracias por estar pendiente de nuestro contenido. si llegan tarde no se les olvide la receta queda descargada más tarde en youtube en el canal de soy la que cocina martes y jueves son los envivos de cajón pero ya cerramos el sábado a las 5 de la tarde un postre de unos cupcakes de zanahoria y vamos a el domingo a tener otro envivo a la 1 y media es un envivo de tal vez de barbaco según el clima que tengamos creo que ya para esas fechas va a estar un poco más fresco que en estos momentos Mayra dice brócoli a la crema sabe como se hace el brócoli a la crema pones mantequilla aceite de oliva acitrona, ajo y cebolla o chalot y ajo y agregas tus brócolis también ya blanqueados y agregas crema, sazonas si te gusta sazonar solamente sal agregas sal y si te gusta sazonar con un poquito de consomé de pollo en polvo agregas poquito consomé pimienta dejas que se unan los sabores y ya lo tienes visto sabes que estoy pensando porque ahorita estoy viendo que igual y se pasan recetas en los comentarios y así estaría padre no soy yo experta en eso pero estaría muy padre a lo mejor hacer un discord y que se unan las que se quieran ir pasando recetas y respondernos preguntas o telegram o telegram creo que discord es lo que más bueno pero si podemos ver si les gustaría algo así ponganlo en los comentarios y si no pues vemos Octavio dice el pan absorbe menos aceite yo creo que como es este empanizado absorbe lo mismo dice en la caja del que compré hoy que mostramos hace rato que absorbía menos yo creo que pan es pan y absorbe la grasita pero fíjense a pesar de que no lleva tanto no le hemos echado tanto aceite ni tanta mantequilla aquí tenemos no consume tanta si te fijas no escurre tanta grasa Valeria dice el pan con lo encuentras en el área de comida china en Walmart o cualquier tienda de los servicios ahí es donde la encuentras exactamente gracias Diana saludos desde Yucatán ponen igualmente saludos hasta Yucatán saludos Diana pues ya estamos terminando nuestras proteínas muchísimas gracias por estar pendiente de las recetas que subimos entonces el jueves quedamos en un grupo de whatsapp también se puede hacer comunidades en whatsapp de hecho estaba viendo eso así quedó pero si así si yo en mi último trabajo de hecho fue cuando hicieron la actualización de que se pueden hacer como tipo como comunidades en whatsapp porque estamos en todas las plataformas ahí también creo que desde ahí ya se pueden ir uniendo si o sea pues lo de la comunidad de whatsapp también o sea ahí se puede pones un enlace y la gente se une y tu número queda privado nadie lo puede ver más que la gente que ya tienes agregada en tus contactos pero pues vamos viendo puedo poner y a lo mejor en redes en instagram chequen instagram no sé si facebook se pueda poner la encuesta pero voy a ponerla en instagram y la voy a poner en youtube en la sección de comunidad les voy a poner una encuesta con las diferentes opciones que podemos tener para hacer una comunidad como ya ya sea en discord, telegram, whatsapp otras porque si yo no sé una receta la mejor si somos 10 apoyamos las 9 extra o si somos 50 alguien alguien ha de tener la respuesta a la duda de que cuando alguien la tenga incluso yo entonces lo voy a poner ahí en una encuesta y ya ustedes voten y el que quede más popular en ese lo hacemos si sabes de alguien que tiene pasión por la cocina si sabes de alguien que le gustan las recetas como a ti invítala a que se unan nuestros en vivos inviten a que sigan el perfil de Soyla que cocina en tiktok a que se unan a nuestro canal de youtube suscribiéndose ya que estén suscritos no se les olvide suscribirse darle like compartir y activar notificaciones muchísimas gracias por todos los comentarios muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros nos vemos el jueves a la una y media de la tarde bye bye gracias no